El mes de abril y el comienzo de mayo apenas hemos podido ver el sol. Hemos tenido un mes de abril más lluvioso que la media, ha sido el segundo mes de abril más frío en los últimos 50 años. Muchos han tenido que volver a sacar del armario el abrigo, pero sobre todo las botas de goma. Buenas noticias para los embalses gallegos, que se recuperan ya del invierno más seco de la historia. A simple vista podemos observar que embalses como este de cecebre se encuentran ya al 100% de su capacidad, lo que garantiza el suministro para todo el verano. Prácticamente están ya al 100% después de las lluvias de las últimas semanas y se puede decir que estamos en una situación ideal para afrontar la temporada de verano. ¿Cómo se explica que un solo mes de lluvias haya sido suficiente para garantizar un suministro que se ponía en duda? Embalses durante el invierno tienen que mantener un resguardo ante posibles lluvias demasiado fuertes que pudieran provocar inundaciones. El problema era que el caudal que le llegaba a esos ríos, como consecuencia de la sequía, era tan bajo que no permitiría su llenado de cara al verano. Aquí no tenemos grandes acuíferos, como en otros sitios de España. En Galicia no hay esos acuíferos, aquí es granito y la capa de suelo es mucho más pequeña. Entonces lo que acaba pasando es que cuando llueve los ríos rápidamente suben y cuando baja rápidamente, pues bajan de caudal. Tenemos ríos muy variables, más de lo que cabría suponer para Galicia. Con los embalses llenos, la mayoría espera que el sol que brilla estos días haya venido para quedarse, pero no nos apresuremos porque aún queda mucha primavera antes del verano. Las probabilidades de lluvia ya para la semana que viene, hace finales de la semana que viene, parece que están aumentando, con lo cual se espera que tengamos periodos de lluvia y periodos de buen tiempo, más en la tónica de lo que es una primavera normal. Y es que ya lo dice el refrán, hasta el 40 de mayo no se quiten el sallo. ¡Gracias!